Ecuador tiene atractivos que pueden ser conocidos en poco tiempo, paisajes y gastronomía únicos de nuestro país. El equipo de Aventura Ecuador emprendió un viaje muy interesante. Los invitamos a participar de esta nueva travesía. Nuestro equipo estaba lleno de expectativa. Abordamos un transporte histórico junto a otros turistas aventureros. Nuestra aventura de hoy será sobre rieles, pero con una invitada especial, Carlita Santana. Gracias por hacerme parte de esta aventura y en las solo pocas horas conoceremos atractivos de la costa y cierre ecuatoriano. Nos despedimos del Cantón Durán en un ambiente cómodo, confortable y seguro. Recorrimos los paisajes de la costa. El servicio que brindamos acá a bordo del tren es un servicio personalizado y tratamos que nuestros turistas, cada uno de ellos, se sienta cómodo. Y así queremos que nuestro producto y tanto nuestro tren y el Ecuador tengan réplicas a nivel nacional e internacional para que ellos sigan haciendo turismo y se siga generando más rentabilidad al país. Y en aproximadamente hora y media llegamos hasta nuestro primer destino, Naranjito. En esta parada que hacemos, en esta ruta que es el Costa Sierra, aquí en Naranjito, es una explicación del chocolate y una degustación. Aquí les expongo el proceso de cómo se obtiene el chocolate a partir del cacao. Este tipo de chocolate es de una alta calidad, tanto así que la marca que presentamos acá es una marca nacional que en el año pasado ganó 14 premios internacionales. Nuestro viaje continuaría hasta el Cantón Bucay. En la estación del tren nos recibirían con una gastronomía exquisita y muy particular. Decidimos crear un restaurante, pero con una identidad. Y hemos creado un ambiente ferroviario en nuestro restaurante. Pero esto no es todo, esto es solamente la decoración. Entonces nosotros queríamos siempre saber qué es lo que quiere el cliente en la mesa. Es así que nuestras mesas tienen la línea del tren, los durmientes y los clavos originales de los cuales construyeron la línea férrea. En nuestra carta tienen nombres del ferrocarril. Por ejemplo, nuestros platos fuertes se llaman trenes. Es un tren fogonero que viene acompañado de rieles de vegetales, vagones de maduro, la corvina en salsa de limón y coco y el humo es una reducción de vino tinto. La feira artesanal permite descubrir el talento de los ecuatorianos. Sus productos son bastante apreciados por los visitantes. Bueno Carlita, ¿qué te ha parecido esta aventura ferroviaria desde Durán hasta Bucay? La verdad es que estoy encantada porque he disfrutado la gastronomía, artesanías y mucho más. Pero ahora empieza nuestra aventura hacia la sierra. Por supuesto, pero eso lo vamos a conocer en nuestra próxima aventura Ecuador. ¡Vamos! ¡Aventura Ecuador! ¡Aventura Ecuador! ¡Aventura Ecuador! ¡Aventura Ecuador! Gracias.